¿Qué logró mi mamá? Ya, mi amor. Ya nos vamos a ir para allá después de los dragones, ¿ya? Ya. Ya. Ya tenemos hambre. Ya, mi amor, si ya vamos a ir a comer. ¿Papá frita le gusta? ¡Sí! Yo le hago, qué rico, ya. Pero ahora, aguarda eso un poquito de la hambre, ¿ya? Y nos mandaron una par y una gota, oye, ¿lo podéis creer? No, y por culpa de unas imágenes que se consiguió el asshole de mi ex marido de nuestra intimidad a 5 centímetros. Oye, pero, por Dios, Parinaco. En ese escapado solamente ahí no se llama, alpaca. Oye, yo tengo una ruana. ¡Ay, belleza más grande! No, es impresionante de alpaca, baby. ¡Ah! ¡Qué belleza, oye! Oye, pero dime una cosa. ¿Y qué arresta a la policía y a las llamas? ¡No, meyes! ¡Que te mueres! O sea, ya hay cualquier operativo underpump con esto del plagiar o de ladrones. Sí, sí, sí. Oye, salud. ¡Qué gusto! ¡Gracias! ¡Julio! ¡Julio! ¡Ah! ¿Hay alguna posibilidad que te saquéis las mejores botellas que tengáis? Y esta noche yo me rajo. Ojalá toda la noche fuera así, estuviera llena gente. Por eso, con este, vamos a sacar lo mejor. ¡Ah, sí me gusta! ¡Así se dice! ¡Ya te quillo! ¡Vamos a tu hermano! ¡Ay, doctor! ¡Oh, Lili! ¡No, sácate algo mejor! ¿Por qué no voy a estar tomando yo este bigoteado, por favor? ¡Ah! A ver, Mechia, tú sabes perfectamente dónde está el escocés en esta boliche. ¡Ande, sírvete tú misma, por favor! ¡Ya! ¡Voy, voy! ¡Encanta! ¡Ay, qué pena me da! ¡Ay, hijo! ¡Qué pena más grande! Fíjate que tú celebrando aquí mi pobre Arturo con un calabozo asqueroso. ¿Qué pobre Arturo? Arturo puede parecerme un poquito fino. Es uno de los tipos más duros que yo ya conocía. ¡Ah! ¡Oye, Valerio, Valerio! ¡Quiero que se celebra todo esto! ¡Ya! ¡Ya! ¡A ver, a ver! ¡Atención aquí, por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Un chiquitito! ¡Yo no soy muy bueno para hablar en público! ¡Ah! ¡Me da bastante vergüenza! ¡Pero quiero hacer una celebración aparte! Porque... Nada, porque hoy día se inicia... Se inicia algo muy lindo que tiene que ver con el amor. Y el amor, como ustedes saben, hay que compartirlo y hay que entregarlo a todos para que se multiplique. ¡Sí! Así es. Hoy día es... Es el inicio... de una pareja... ¡No! 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 ¡Es el inicio! ¡Es el inicio del amor! ¡Así que, salud por eso! ¡Salud! ¡Alegría! 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 ¡Pero, pero, pero... ¡Pérate! ¡Pandereita! ¡Pero, pero! ¿Quién es la pareja de Valerio? ¿Está con Marla o está con Pashmouti? ¡Ay! ¡Ya, ya ve, Chela! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alegría! Oye, disculpa tu chingao, pero ya, el amor y todo eso se inicia ahora. ¿Cuál es tu pareja por cuál te da popo? Eh... ¡Las dos! ¡Somos un trío! ¡Todo, todo! ¡Pallá, para acá! ¡Pallá, para acá! ¡Pallá, para acá! ¡Pandola! Oye, clink, 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 clink! Y todo, toda mi familia. Oye, Juacito, lo único que te digo es que te vas a tener que servir tus buenos piures y tus buenos erizos para dar aguanto. Ojalá que te la podáis. ¡Ya! ¡Operando piures! ¡Felicidades! ¡Gracias, Juacito! ¡Gracias, amiga! Oye, es tan linda pareja, o sea, en realidad un trío. ¡Salud por el amor en todas sus formas! ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, Meche, ahora que estáis botellas, podríamos hacer un show aquí con el lomito. ¡Gracias! 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 No, si son bromas, oh! Lo que pasa es que yo soy muy libre así en lo público, pero en lo privado. Soy más tradicional, ¿o no, lomito? ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, ¿dónde están los huesos? No es muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, con harto cariño. Permiso. ¿Sabes, Chele? No ande prometiendo la cosa a la madame que no va a poder cumplir. Oye, siempre sapeando. Oye, muere de Dios que no desapo, vos. ¿Qué, qué? ¿No tiene algo más fuerte, don Julio? ¿Pero qué te pasa, hombre? ¿Por qué tenía esa cara, don Julio? Es que sucede que nos desalojan a todos del edificio. Tenemos un mes para salir de la Torre de Malaquía. ¿Dónde estás, mi chiquitito? ¡Hodio! 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 ¿Aló? ¿Verónica? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Cómo estás? ¿Cómo están los niños? ¿Le hicieron algo? ¡Hola, Mabel! Oye, la Verito no te va a poder atender en este momento porque está con los chicocos. ¿Cómo está mi doncellita? Rosilio. Pensé que te iba a poner más contenta. Yo estoy fascinado escuchándote. Sabí, no me había fijado, pero tu voz es sensual. Rodrigo, ¿dónde están mis niños? ¿Dónde está la Verónica? Rodrigo, si tú le haces algo a los niños, yo te lo juro que te mato. ¡Te mato con mis propias manos! ¡Me escuchaste! No, tranquilicémonos, Mabel. Tranquilicémonos. Yo te quiero ayudar a ti. Si tú me cooperas, nada malo va a pasar. Acuérdate que tú me importas mucho a mí, también me importan tus chiquititos. Por eso los saca a pasear con la Verito. Porque tú los tenís muy asfixiados en ese hotel, ¿o no? Rodrigo, ¿por qué te estás prestando para esto? Por favor, por favor, dejemos a los niños fuera de esto. Yo sé que la Laura está detrás de esto. ¡Yo lo sé! Ya, pues, ¿estamos claros entonces, pues? Tú sabís lo que necesito yo para que todo esto se acabe. Si a mí tampoco me gusta, pues. Entonces, me pasáis toda la plata que tiene guardar Carlos Ortega y nadie sale perjudicado, ¿o no? Usted decide, mi damisela. ¿La plata? ¿O si no? ¿Ya y todo con los brokakoshi? ¿Estámonos? ¿Se quedó tal un poco? ¿Lala? ¡Puyo! ¡Hola, mi amor! ¿Por qué tenés esa carita de tragedia? ¿Qué pasó? Tengo de hablar con el fiscal, Lala. Ah. Eh, Carmen. Creo que sí. Eh. ¿Voy? ¿Voy? La única manera de rebajar la condena de Arturo es indemnizando a la gente de la Torre. Gaspar. Esa gente puede esperar hasta que le salgan raíces. Ah, es que nosotros no tenemos ni un peso, no tenemos de dónde sacarlo. El fiscal tiene una lista con todos los bienes familiares, eh, incluyendo tu departamento. Con la venta de ese patrimonio... A ver, a ver, a ver. No te precipites. El fiscal está tratando de asustarte. Sí. O sea, él no nos puede obligar. Yo conozco la ley de memoria. Puede demorar años. Pero Arturo... Sí, pero Arturo, ¿qué? ¿Qué quiere Arturo? ¿Qué le prendamos vela? ¿Qué le vamos a altar? No es nuestro problema. Claro que es mi problema. Y también tuyo. Mi papá está pagando por lo que tú hiciste, Lala. Ay, Dios santo. Yo que estaba como tan alegre y he tenido un día tan lindo y te tengo una noticia tan buena que va. No, no, no. Por favor, Lala. No quiero más noticias de último momento. No quiero más enredo. No, no, no. Es que escucha, escucha, escucha. Tengo la idea perfecta para quitarle la fortuna a María a Juan Pablo. Sí. Lala, basta. Basta. Lo que sea que estés pensando, olvídalo. Ya. Se acabó. No lo vi, eh. Shup, shup, shup. Ya. Mira, mira, se lo vea. Ya. Escúchame. Ya. Tengo una noticia que darte. Una noticia que te va a poner muy alegre. Cierra el ojo. Shup. Cierra el ojo. Mira, Lala. De verdad, lo único que quiero es que esto se acabe y tener una vida tranquila, normal. Ay, es que de eso se trata. Ya. Vivo una vida tranquila y normal. Cierra el ojo. ¿Pollo? De mí para ti. Ábrelo. Estoy embarazada, pollito. Vamos a tener un hijo. Un verdadero Elizondo. Llevo en mi vientre un Elizondo. ¿No es acaso la noticia más maravillosa que ha recibido en años, pollito? ¡Guau! Por favor, Rodrigo. Yo no he tenido contacto con Juan Pablo. No sé ni siquiera si existe esa plata. Te lo juro, te lo juro. ¡No, no! ¡Ya! ¡Paremos la hueá, Mabel! Vos misma me dijiste que él te había enviado un mensaje con el don Julio, ¿no? No, pero eso no volvió a pasar, te lo juro. Rodrigo, mira, si la Laura te ofreció plata, es mentira. Ella no tiene cómo pagarte, te lo juro. Ella hace eso. Engaña a la gente. Pero mira, si tú necesitas plata, yo no sé, puedo hacer lo que sea, la consigo, ¿ya? ¿Cuánto necesitas? Sabes que yo no quiero tener problemas con esa Laura. Tú tuviste tu chance, yo podría estar cuidando a tus hijitos, cuidándote a ti, pero no. No pasó. Entonces ahora me escucháis. Vos te conseguís la plata o te olvidáis de los pendejos. ¿Te quedó claro? Ahora te voy a cortar. No, no, no. Rodrigo, espera. Espera, espera. Aló. ¿Cómo sé que no le hiciste nada a los niños ni a Verónica? Buen detalle, mi lady. Baby, ¿le bloqueo coche también? No lo haga en casa, toper que enfrente. Listo. Por favor, Rodrigo, por lo que más quieras traer a Verónica y a los niños, te lo ruego. Por favor, ellos no tienen la culpa de todo eso. Por favor. Bueno, si ese es su deseo, entonces usted toma su celular, llama a Carlitos Ortega, guarda la platita en un lugar bien seguro, me avisa, yo la acompaño, recupera a su hijito y estamos todos happy together, ¿no? Pero es que yo no sé dónde está Juan Pablo, te lo juro que no lo sé. Por favor, te lo ruego. Por favor, Rodrigo. Mira, podemos juntarnos, los dos, juntarnos tranquilamente, tener una reunión y conversar. Tranquilos, ¿te parece? Por favor. No, 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 no. No, 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 no esta... Por favor, Rodrigo. No, 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 no. ¿Y? No sé, ¿no me vas a abrazar, a darme un besito, a decirme algo? Caspar. No, no puede ser. Mira, su corazoncito es tan chiquitito, pero late, late que late. Si quieres te muestro la ecografía en la tablet, pollo. Ah, mira, vamos a ser la familia más unida y preciosa al universo. Te lo prometo, yo te juro que he soñado esto toda mi vida. Ah, pero no, no, me esperaba algo así. Yo sé. ¿Cómo puede ser? Mira, nosotros no. Pollito, todas estas veces dormimos juntos. Incluso yo llegué a pensar que tú lo anhelabas. De verdad, mira, piensan algo. Yo te voy a dar un hijo, un verdadero hijo. O sea, no es que los mellizos no sean tus hijos, pero este va a ser tu hijo, sangre de tu sangre. La sangre tira es, Gaspar. O sea, los Elizondos van a perdurar en el tiempo. ¿No es acaso la noticia más maravillosa que uno puede recibir en mitad de esta desgracia? Sí, claro. Pollo, tú me has hecho la mujer más feliz del mundo. Lala, no quiero ofenderte, pero estás segura que soy el padre. Ah, no puedo creerlo. Perdón. ¿Tú me has visto con otro hombre? ¿Me has visto? No me has visto. Porque lo único que he hecho todas mis vidas es inmolarme por ti, inmolarme por esta familia, que no ha sido la única persona que ha estado al lado tuyo cuando tú te caes, cuando tú te levantas. Sí, 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 Lala, tienes razón, perdóname, pero, pero, pero entiéndeme, también esto es demasiado sorpresivo. Yo sé que es sorpresivo, Gaspar. Sé que es una noticia muy fuerte saber que vamos a ser padres, pero créeme que yo también a veces cierro los ojos y pienso en la incertidumbre, pienso en el futuro y pienso en la pobreza y en todas las veces que tú me abandonaste, Gaspar. No, nada, de verdad, yo, yo jamás he querido hacerte daño. Yo sé, yo lo sé, mira, por eso te invito a que tomemos esto como punto cero y empecemos una vida juntos, tú y yo, porque este hijo necesita amor, mucho amor. Pollito, acá, en mi vientre, está nuestra felicidad, está nuestro futuro, además que no crees que la vida es tan loca que fui yo la que terminó dando a tu verdadero hijo, un verdadero Elizondo, mi amor. Vamos a ser muy felices tú, yo y este hijo o hija. Así va a ser, vamos a estar unidos toda la vida, los tres. Y ya'a corral y coca, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi pollito, mi pollito, precioso! ¡Mamá, mi amor! Mamá, nos extrañamos mucho. Yo también, mi amor. Es mucho, mucho, mucho. Con todo el corazón. Y cuando lo... y mamá, a dormir nadie nos contaba el cuento. Hola, bebé. Te dijeron que podíais confiar en la princesa. Blanca lleva el rescate, vos. Ya, pero de verdad no sé cómo agradecerte. Muchas gracias. No lo hagáis, pues, maybe. No. No es necesario. Esos dos somos mami. Bueno, ¿y cómo lo pasaron en el paseo con la tía Verónica? Escuchamos dragones. ¿Dragones? Sí, pero con los ojos vendados. Y eran mágicos. ¿Cómo hacían los dragones? ¡Pam, pam, pam, pam! Ya, ya. Esos dragones. Sí, pues, es que los dragones hablan y hacen... ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Claro! Sí, pues, sí. Cuando se enojan. Sí los conozco, sí. Ya, Miquel, ¿qué pasó? Ya, pues, lo que pasó es que el Rodrigo se puso vio, pero yo soy más vía, ¿cachai? Entonces, el Rodrigo llegó con dragones, pero yo se los quité para liberarlos, para que fueran libres. Claro. Pero los dragones estaban terribles enojados con él, ¿cachai? Entonces, empezaron a gritarles. Y cuando los dragones gritan, se enojan y empiezan a tirar fuego, ¿cachai? Y como el Rodrigo lloró, ahí quedó tirado, pues. Ajá. Eso. Mira. Ya. Bueno, y salió todo bien, entonces, todo bien con los dragones. Sí, pues, todo bien. Estamos listos para irnos en la nave al sur. ¡Ay, qué rico! Se van a ir de paseo, de vacaciones con la tía Vero. ¿Ya? Sí. Ya, vamos a ponernos el cinturón pasajero. Eso. A brocheárselo bien apretadito. Ya, vamos. Corriendo. Yo voy a ir apenas pueda verlos, ¿ya? Apenas pueda, me voy para allá. Ya, mi amor, ya. Ya. Vayan nomás, vayan. ¡Qué rico! Ay, pero... Gracias, de verdad, me salvaste. Me salvaste la vida. Ajá. Bueno, entonces, yo, bueno, parto apenas puedan. Eh... Ándate con cuidado, ¿ya? Bah. Oiga, ¿con quién crees que estás hablando? No, sí sé, pero es que... Soy la Berush, que vengo a la cabrera. Ahí tenía un pinche, eh. Que la hacíamos y nos encantaba la carrera clandestina. No, es que carreras clandestinas mejor que no encargar el celular. Airbag. Todo eso. No. Ya. Chao. Chao, mi amor. Cinturón, 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 cinturón. Gracias. Chao. Ay. Chao, mi amor. Chao. Carmel, chame un jugo de frutas. Para el ajuajuita. Rodrigo. Me imagino que me tienes buenas noticias, ¿ah? ¿Qué? 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 ¿Cómo que en el hospital? De una rodilla. ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está la Blancanieves? No. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Esto no se va a quedar así, Mabel Andrade. No. 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 Mabel Andrade, no. No. No, no. No, no. 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 dedicación que han tenido con los niños. Quédense tranquilas, por favor, que sus cotizaciones están todo al día, está todo pagado. Con eso no van a tener ningún problema, de verdad. Bueno, esto, Rosita, Carmen es una gratificación, ¿no? Una manera de mostrarle el agradecimiento de la familia hacia ustedes. Gracias. Muchas gracias, don Rafa. Bueno. Gracias. Cuida a los niños, por favor. Sí, por supuesto. Cuide a la señora Mech. No la dejes sola, por favor. No, no, muchas gracias. Chuck Norris, hasta que no te vas a estar esperando. Ya estás ahí a la chilena de todas las últimas horas. Apúrate, por acá te quiero. Rapito. Aquí. Eso es. Ahí está. Listo. Ya. ¿De qué te costó llegar? Por eso. Uy, eso me vengo a pedir, viejito. Cuídate harto, cabrón. Piensa que es la última vez que nos vamos a ver. ¿Qué le pone a don Paulino? Yo de aquí en una semana voy a estar en el edificio nuevo y a ver que las cosas van a seguir más o menos como antes. No, yo no creo eso. Porque quién me asegura a mí que el otro edificio no va a ser tan charcha como este, tan mal hecho. No, vaya uno a saber. De ese con una piedra en la placa que nos reubican. Si no, tiene que estar tranquilo si todo va a seguir más o menos igual. Ni a notar la diferencia. Yo voy a notar la diferencia, amigo. ¿Por qué? Bueno, porque yo tenía la ilusión. Yo tenía la ilusión de que las cabras estas siguieran con el negocio. Pero nada, nada, nada. ¿Dónde mierda? Le voy a llevar a mi polonita ahora. Quédese tranquilo, Paulino. Es que yo voy a echar mucho de menos los moteles. No, si yo sé, si yo sé que usted lo eche de menos, yo estoy un poquito caliente. Pero no se preocupe que yo estoy armando una cooperativa para continuar el negocio motelero allá en el otro edificio. Pienso yo ponerle la cueva del Wilson. La cueva del Wilson. Sí. ¡Incantemente! ¡Ese buzo tenso al tiro! Y el edificio queda al lado de la farmacia, así que no va a tener problemas más sus cositas azules. Así parece pito, pues ya, pues. Usted le está poniendo azul la tez. ¿A dónde se metió el Chagnorri? ¡Chagnorri, tenés que mover el camión, pues! Yo todavía soy autoridad en este mausoleo. Es que todavía quedan estas leceras. Ya, pues, estaría, me da falta este mueble, esta caja, tu juguetito y se va el camión. Estamos listos, estamos ready full. Ok. No, 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 viejita, no te pongas ahí así, ya, por favor. No, no me gusta verte así, toda tristona. Me gusta verte arriba, ¿no? Así, abajo, como con la nube negra. Sácate el negro, viejita. En serio. Mi amor, estoy de negro porque he cerrado las puertas de mi corazón. Llevo luz por mi vida. Ya, 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 tranquila, tranquila. Si todo va a estar bien. En serio, mira, yo, yo sé, estoy seguro que vamos a volver a abrir un café y que en un par de años yo cuando me reciba, yo no voy a dejar que tú volvayas a trabajar nunca más en tu vida. Así se habla, chiquillo. Se habla siempre en positivo. ¡Pero, ¿qué te hagas? Cuidado, 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 que tengo una costilla mala, tengo un poco de dolor. ¿Pero cómo? ¿Qué te pasó? Hay un disparo en la costilla y unos moletones, nada más. Ah, perdón, perdón, perdón. Otra condecoración de guerra, ¿no? ¿Te lo hiciste tú mismo? No, 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 esta vez no, fui yo. Ah, pero ¿cómo entonces que te mandaron con licencia para acá? No, lo que pasa es que desbaraté una banda de narcotraficantes ahí en la mitad del desierto en el paso fronterizo. Y ese fui yo, Pandora, fui yo. Mi jefe no me creía al comienzo, pero bueno, después con el tiempo me creyó, obvio. ¿No te creía? ¿Te enfrentaste a los narcos así face to face? ¿Con armas? La verdad, cuidado, la verdad es que yo no andaba con mi arma de servicio y andaba medio perdido en el desierto, claro, estaba, pero... Esa es otra historia. Mejor aprovechemos que estoy aquí, ¿no? Sí, pero da detalle igual, porque lo sabés. A ver, a ver, a ver, sacate los lentes. ¡Ay, está ahí todo bronceado! Oye, pero está ahí más flaco también. ¿No te daban comida? Sí, pero lo que pasa es que allá yo trabajaba la intemperie, Pandora. Ya, ya no importa, quiero saber detalles. Cuéntame. ¡Claro! Bueno, bueno, detalles, ¿de qué tipo qué hay que saber? De todo tipo. Bueno, yo estaba en la mitad del desierto. Pero espérate, 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 ¿cómo te perforaste el pulmón entonces? No, no, no. ¿Y cuánto te va a quedar? Ah, bueno, eso te lo puedo contar, déjame contarte. No, el pulmón es una cosa pequeña. En la institución le llamamos una condecoración. Y gracias a eso me pude venir a Santiago y hasta me dieron un ascenso. Sí. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Ya, por favor, que se me olvida, mi héroe. Sí, pase, pase. Oye, permiso, tiempo ahí. Lo que pasa es que tenemos que desalojar, así que vamos. Sí, sí, bueno, lo que te estaba contando. Te ayudo, te ayudo. Cuidado. Cuidado, por favor. Sí, sí, sí. Cuidado. Venía una luz gigante iluminada. Esos los narcotraficantes que venían haciendo. ¿Cómo una luz gigante? ¿Cómo los marcianos? Una cosa así. Bueno, de pronto... ¿Qué luz? Es que de pronto empezó a ver una... ...sera expresión... Te vas a llamar Calixto en honor a tu abuelo. Sí, porque vas a ser un hombrecito. ¿Cierto que sí? Hola, Meche. Hola, Laura. Oye, debo decir que el voto de pobreza te viene a ti. Aunque igual es bien impresionante lo que hacen las cremas, las joyas. Como que sin eso uno se echa año encima. ¿Mi hijo está por ahí? ¿No me vas a decir nada en mi embarazo? Mira, yo espero que esa criaturita nazca sana, Laura, y que no herede de tu locura. Ojalá. ¿Cómo vas? Ah, lindo. Hola, ¿estamos listos? Encontré estos libros pensaba llevárselos. Sí, me encanta. ¿A dónde vas ahí? Vamos a la cárcel a ver a mi papá. Gaspar, no vayas a la cárcel. Pollito, lo que pasa es que te vas a llenar de mala energía y te vas a deprimir. Y toda esa energía nosotros se la vamos a trasasar a nuestro hijo. Gaspar, te estoy hablando. Sí te escuché, Laura. Sí, pero tú me estás ignorando. O sea, ya ni siquiera duermes conmigo. O sea, yo tengo un hijo tuyo en mi vientre. ¿Sabes qué, linda? Estás demasiado sobreactuada. Demasiado. Y lo último que quisiera escuchar son tus intimidades. Así que vamos, lindo. Gaspar. 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 ¡Gaspar! Gracias por ver el video.